La película de Beer Box tuvo un estreno magnífico y excepcional, de hecho con decirles que en una semana fue tendencia en internet y fue la película más vista dentro de Netflix. Dicha película que fue estrenado el pasado 21 de diciembre nos relata la historia en torno a una madre llamada Madhuri, interpretada por Sandra Bullock, con dos de sus hijos que navejan por un río con los ojos vendados. Con el objetivo de llegar a un refugio luego de una epidemia de suicidios por el mundo. La trama de esta película te atrapa rápidamente y cabe resaltar que no muchas personas lo saben, pero esta película está basada por un libro que lleva el mismo nombre, quien fue escrita por el autor Josh Mailerman y como en toda adaptación siempre existen modificaciones de la historia original al guión de la película. Una de las escenas que más ha llamado la atención es al final de la película, en esa escena vemos a Madhuri que llega junto a sus hijos a un santuario, el cual se trata de una escuela para niños ciegos, y es un lugar donde personas no videntes crearon un refugio donde conviven con personas que si ven en un ambiente amigable libre de monstruos. Sin embargo, cabe resaltar el desenlace del libro, ya que en este nos cuenta una historia mucho más macabra y terrorífica. En este libro nos relata la historia que Madhuri llega a este santuario junto a sus hijos, pero en vez de ser un feliz y esperanzador final, se topan con una comunidad donde viven personas que decidieron sacarse los ojos para sobrevivir. En una entrevista se le señaló a la directora de la película, Susan Beer, que por qué decidió modificar el final, y ella respondió que lo hizo con la intención de que la audiencia pudiera tener un cierre más esperanzador al ver a los protagonistas que se encuentran en un lugar donde finalmente vivir. También menciona que la película es un poco más positiva, en muchos aspectos diferente del libro, aunque también está muy arraigado a él. La directora también señala que el libro contiene una clase de final positivo, y no hubiera querido hacer una película apocalíptica que no tuviera un final esperanzador. Por otro lado, tras arrasar con esta película, muchas personas por medio de redes sociales han creado lo que se llama el reto Beer Box, que lleva por objetivo salir a la calle con los ojos vendados, y tras esto, Netflix ha tenido que lanzar un comunicado urgente, pidiéndole a las personas que no hagan esto porque pueden dañar su integridad, ya que es un reto completamente peligroso. Me gustaría saber cuál hubiera sido tu reacción de haber visto este final en la película de Beer Box en la plataforma de Netflix, así que compártemelo en la caja de comentarios. Si te gustó este video regálame un gran bate pulgar arriba, apóyame compartiendo este video con tus amigos, suscríbete a mi canal para recibir más noticias y contenido relacionado al cine y al mundo de superhéroes. Te ha hablado tu último amigo y sin nada más por el momento, soy Wiltur, hasta la próxima. Gracias por ver el video.